Bueno, como han podido ver o como podemos ver en este restaurante, no hay menú, no hay carta, nadie sabe qué cosa va a venir después, solo Javier. ¿Y cómo lo haces, Javier? Tú miras al cliente, lo interpretas, lo analizas y inventas. No hay que ser brujo, no hay que ser brujo para saber lo que te voy a preparar. Johnny, Johnny Schuller, el Sholo Schuller. Te voy a preparar un platito a hacer pisco. Eso. ¿Te parece? Lindo, vamos a la cocina. Lo hacemos. Vamos a la cocina. Cachete, vas a inventar algo. Pisco, dale. A ver, ¿qué vas a hacer? Vas a ver usted, Don Johnny. Cebolla. Es un dominio impresionante. Ah, esto lo estás cortando ya más chiquito. ¿Cuál importante es un buen cuchillo en tu cocina, Javier? Es la extensión de tu brazo, Javier. La extensión de tu brazo. Así es. O sea que tiene que ser el mejor cuchillo. Es parte de ti. No sé si el mejor, pero... Estos son suizos, alemanes. Te doy la explicación por qué son alemanes. Porque son los mejores aceros que hay. Eso. El filo no se voltean como los otros cuchillos. Y cuando te cortas, es justamente porque el filo se ha volteado. Estos mantienen su filo, o sea, es una buena aleación. Ya, hemos cortado, hemos picado cebollas. Picado chiquito. Eso. Pimiento. Pimiento. También cortado en cubos. Así, chiquitos. Igual que la cebolla. Ya. Esto lo ponemos en un bol, o sea, en un bol. En tu bol. A ver, el hombre necesita un cuchillo y un bol. Esto le agregamos la pimienta con molle. La pimienta con molle. Y bien a la pimienta con molle. Así es. Ah, bien a la pimienta. Recontra la pimienta. Casi lo ha oscurecido. Miren. Harta pimienta. Le agregamos aceite de soya. Aceite de soya. A ver. Lo movemos y lo ponemos. Bien mezcladito. Y lo ponemos a la sartén. A la sartén. Y a eso lo pones ahí en la sartén. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Y lo dejas un rato. Regresamos a tu mesa de trabajo. Mira, pues esto. Ya me está cayendo simpático, ¿eh? Ah, no, si te conoce. Lindo. Mira ese filete. Qué maravilla. Qué maravilla. No hay que olvidarnos de que este animalito opuso una tenaz resistencia antes de salir del mar. Entonces se merece el mayor de los respetos, hermano, y tratarlo como lo que fue un valiente. Mezclado, para que el calor se reparta. Así es. Y le agregamos un poco de verdurita. Las verduras que yo trabajo, son verduras que son muy ricas en fibra. Todas son muy ricas en fibra. ¿Por qué? Porque si mantenemos, comemos bastante fibra, mantenemos el colon limpio. Y al mantener el colon limpio, es muy difícil que hay una enfermedad que es. Mira, Europa, ¿cómo ha aprendido a comer? Claro. Europa ahora primero se come las verduras. Sal. Sal. Y lo mezclas en el mismo bondo donde tenías. Así es. Ya. Y ahora, prendemos. Harto juego. Que es el secreto, ¿no? Y este, fornillón en la comida oriental, mucho de lo que he saltado necesita fuego muy fuerte, muy rápido. ¿Me podría servir, Jody, un pizquito con Coca-Cola? ¿Un pisco Coca-Cola? Sí. ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. Sin hielo. Pisco Coca-Cola. ¿Estás bien? Un extraordinario, Torontel. ¿Ah? Un par de onzas, un pisco con Coca-Cola. Perú libre. Ahí está bien, Kioto. Ajá. Salud, metro. Salud, metro. Un momentito, Jody. ¿Te lo tomo yo o te lo tomo tú? No, yo. Qué rico, ¿ah? Ese es el saborcito ahumado, como el lomito saltado. Salud, metro. Yo, di, salud. Uy, pero ya va a tomar. Mira, qué bonito. Listo. Qué bueno. Qué maravilla. Qué maravilla. Maestro. Listo, maestro. Qué maravilla. Huele. Mire, ese torontel. Que sí, huele, huele el torontel, el pisco. Yo voy a probar un poquito y regresamos con los ingredientes. Vamos, Jalecito Progreso. Permítame, me gusta. Qué rico. Gran corte. Gracias, Mestre. Gran corte. Gracias. 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 Gracias.